Yo, es Klesnel HD, in the house, panda, dominican fucking remis Andamos corriendo en la calle, si no tienes luz, te pasamos corriente Tu febo me tira por Snapchat, desnuda me dice que soy un demente Pichando la pata en el bloque en la leche, corremos con los delincuentes Corremos con los delincuentes We're going to hell for Coge lápiz y papel, que voy a darte cátedras de la calle Panda, panda, en la cara se nota tu envidia Panda, panda, conexión con la mafia en Sicilia Y los culos me caen volando Panda, panda, arrancándome pasto con un panda Panda, panda, en los bolsillos me aguanto Que en la cara el cabello de un panda Panda, panda Y es one, two, three Yo, maniga Yo, Klesnel HD en la casa Loto los días la guasa Sonando en el radio tu casa, futrando tu mente Andamos en la vaina bacana, ya no estamos gente Corremos con los delincuentes Los que la haka, la piedra o vereta Los que no tienen cago y tan corto de mente Yo, cash, dinero Me el coche a kilo Y cuentas de banco metiendo dinero Yo sigo, jolopeando en los minas Y traficando con camioneros Y ni platino el sniper en Philly Soy delincuente Tengo locos fundidos en todos los jodios continentes Italia, España Panda, panda, panda Panda, 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 panda Panda, panda, panda Panda, 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 en la cara se nota tu envidia Panda, panda, conexión con la mafia en Sicilia Y los culos me caen volando Panda, panda, arrancándome pasto que un panda Panda, panda, en los bolsillos me acuarto Que en la cara es cabello de un panda Panda, panda, panda Panda, panda Ubicando los cuadros yo nunca ensayo Si te andas con eso ahí mismo me encharco Llamo al italiano y le digo que traiga la sal Mi metralla es un barco Porque nunca saco la cuenta de los cuartos que gasto Tú y tu sello dan asco Rodando en la calle hasta 450 Si me buscas me encuentras Al caer de allá está que por mí te revientas Flow, calle, discoteca Con este panda tenemos prendida la yeca Panda, panda, llegó el que manda Tu jeba me llama, me busca, me dice que quiere su tanda Tanda, yo, aquí se abren las aguas Como en los tiempos de Moisés Lesner, HD, de la Rosa Music On the Company Cambiamos de conjunto Cambiamos de productor DJ, negro Alcatel produce Clay's Bell La herencia es tuya, papi Nicky Swagger AKA el italiano Wadi Lopez Mi jefe Angelo el abusador Nari DJ Jor DJ Arlin DJ Mario González Moreno My father Néstor, de la Rosa La Rosa inverter momsador FELI und die l Die Gracias por ver el video.